¡Hola a todos amigos! Bienvenidos un día más a mi canal Hiromi en Japón. El día de hoy hemos venido hasta aquí, la prefectura de Yamaguchi, para conocer las cuevas de Akiyoshido. El día de hoy me acompaña mi amigo Hiraki. Hiraki, di hola. Sí, lo recuerdan el que estuvo conmigo en mi video de Hiroshima. Si no lo han visto, ¿qué esperan? Tienen que verlo. Así que si quieres conocer un poco más de este lugar, ¡acompáñenme! Akiyoshido es la cueva de roca caliza más grande de todo Japón, la cual fue nombrada monumento natural por el emperador Hirohito en 1926, y es también uno de los sistemas subterráneos más largos de Asia. Ubicado en la ciudad de Mine, en la prefectura de Yamaguchi, a 130 kilómetros del centro de Hiroshima, de donde partimos en un carro alquilado rumbo a lo que sería nuestra siguiente aventura, visitar las cuevas y recorrer el Parque Nacional de Akiyoshidai, para contemplar el hermoso atardecer en un exótico paraje rocoso de un día soleado de otoño. Sin duda, una experiencia digna de ser vivida. Y aquí nos medimos la temperatura, echarnos alcohol. Aquí se paga la entrada, que cuesta 1300 yenes los adultos. A ver, Hirohito, muéstrame el mapa de las cuevas. A ver, ¿dónde estamos ahorita? Hirohito, ¿cuántas veces has venido? Una vez. ¿Una vez? ¿Esta es la segunda? Sí. Bueno, Hirohito otra vez va a ser el guía, porque él ya conoce. Adentro de esta cueva hay seis especies de murciélagos. Dice que hay un promedio de 15 mil de ellos por todo el lugar. Vamos a ver si nos encontramos alguno. Ya estamos adentrándonos en la cueva. Esta cueva está compuesta por rocas sedimentarias, en su mayoría por piedras calizas, entre otras. El agua de lluvia que se acumula y recorre la cueva, va esculpeando sorprendentes figuras de piedra caliza, que ya envidiaría el mejor escultor. Uno de los lugares famosos en esta cueva que la naturaleza diseñó, es el 100 platos, ya que parecieran platos que están apiñados. Otro lugar es la llamada Pilar de Oro, que mide 15 metros de altura, así como también apreciaremos una escultura con figura humanoide. Estar todo súper oscuro. ¿Se ve? O oscuro. ¿O oscuro? Ahí. ¡Buu! Cuando estuve investigando sobre la temperatura, decía que aquí dentro, por más frío que haga afuera, aquí siempre se mantiene en una temperatura cálida, más o menos de 17 grados. ¿Es muy difícil? Bueno, sí, no estoy sintiendo nada de frío aquí dentro. Es más, ya me está dando calor. Una piedra brillosa. A medida que nos vamos adentrando en estas cuevas, como que empieza a faltar el oxígeno, y ya con esta máscara, ya no puedo respirar. Por eso mejor me la quito un rato, mientras no haya gente. Las especies que habitan estas cuevas han ido evolucionando con el transcurrir del tiempo, ya que tuvieron que adaptar su vista para que no se vuelvan ciegos en esta oscuridad. Entonces su piel se ha tornado así un color blanco. Pero hasta ahora no puedo ver ninguna criatura volando ni caminando por aquí felizmente. Vamos a tomar un break. Esta subida está un poco empinada y nos hemos cansado. ¡Ay, Kiraqui! ¿Tienes sed? ¿Qué es eso? Parece carne. Mira. ¿Carne? Ve. Ve, yo veo carne estos. Yakinikus. ¿Qué? ¿Tienes hambre, no, Hiroki? Que estás viendo carne. Yakinikus dice que ve. Yo veo rocas. Simples rocas. Esto mire 15 metros de altura. No sé qué está ocurriendo con la cámara que de rato en rato se me apaga. Imagino que les negros. Que sí. ¿Qué es eso? Parece una escultura. ¿Qué ves ahí? Yo veo un... Este... Parece un animal mitológico. No sé. Parece, tiene cara de bruja ¿Qué ves ahí, Hiroki? ¿Un hombre? Yo veo una mujer vieja Con su barruga en la nariz Hiroki está tomando fotos ¿Quién es esa mujer tan bella? Yo leí que está adaptado para personas Que no pueden caminar Con silla de ruedas Pero no veo ¿Cómo una persona con silla de ruedas Va a subir esto? Bueno, seguimos En busca de los murciélagos Pero a pesar de que dice que hay 15.000 de ellos Hasta ahora no hemos visto ninguno Deben estar bien escondidos Salida ¡Ay, veo la luz! La única parte iluminada de las cuevas Es el final Ya aquí podemos ver la mano del hombre Y llegamos al final del túnel Tengo un hilito aquí Pero no se puede saber Bueno, llegamos al final del túnel Y miren cómo están empañadas Del calor que hace aquí adentro Las puertas de vidrio ¿Ven? Parece sauna ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! Afuera hace frío Por 15 segundos ¿Se abre la puerta? Hay que esperar 15 segundos para que se abra Ahí se abrió Y ahora tenemos que esperar A que pase el bus Para que nos regrese al punto donde dejamos el carro Dice que cuidemos la distancia social Pero, ¿qué distancia social si no hay nadie? Bueno, hay dos personas y nosotros Nuestra siguiente parada es Aki Yoshidae Y esta es nuestra segunda parada Estamos en el observatorio de Akisho Aki Yoshidae Aki Yoshidae Por fin me salió Aki Yoshidae Protegido por el poder de la gente Hiroki, enséñanos qué hay, por favor En español, por favor Vamos a subir A lo alto del observatorio Para poder apreciar mejor Este lugar La meseta de Akishoidae Es sin duda un lugar singular Ya que hace unos 300 millones de años Esto era el fondo del mar Donde existía un arrecife Pero al retirarse el agua de esta zona La piedra caliza que abundaba Fue tallada con ayuda del viento y la lluvia Dando como resultado pronunciadas espiras Y protuberantes rocas Un bello paisaje creado por la fuerza de la naturaleza Que no se puede dejar de admirar Y así termina nuestro recorrido por la prefectura de Yamaguchi Espero que les haya gustado mucho este video Que se suscriban a mi canal Que le den like Y que compartan con sus amigos Hiroki, ya nos vamos Chao Hasta la próxima Besitos Bye bye